Un momento en la ventana amarosita Y me acompaña, ¿cómo dicen? Hágame el favor, compadre, debe que haya esa ventana amarosita Toque estas canciones bien bonitas, que a mí no me importa si sospeite Hágame el favor, compadre, debe que haya esa ventana amarosita Toque estas canciones bien bonitas, que a mí no me importa si sospeite Que yo la cante con el alma, para esa linda morenita En la ventana amarosita, adonde duerme mi adorada En la ventana amarosita, adonde duerme mi adorada Y en esa ventana, es donde están ganas, ganas de cantar un botito, compadre Al lado de esa hembra ¡Ese te pegué con cariño! Ese sentimiento cariñoso, tira de alrededor de mi alma buena Que por ser tan noble me convena, eso es lo que a ti te importa poco En esa forma el corazón, cuando no quiere de verdad De día de noche o madrugada, vive alimentando su amor De día de noche o madrugada, vive alimentando su amor ¡Ey! ¡Como dice Gunga! ¡Ope! ¡Ey! 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 Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de bueno es bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera Que de bueno es bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra Ya yo no quisiera insistirte, porque me ofocé voluntad Y este sonaba en la frega, ya yo no tengo que decirte Este sonaba en la frega, ya yo no tengo que decirte Y así no se puede, mi vida ¡Ope! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.